ya estamos en vivo, en vivo y se le enviamos a la gente de Guanajuato, a mi compadre Miguel Soares, a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, arriba de Jumbia, las grabaciones de prisioneros del norte, saludos y esto dice Salimos con rebote con destino a Santa Marta, en la mitad del camino hicimos una parada Todo se estaba triste en la fiestura de la noche, pero poquito a poco un carucho se acertaba Era un camión de bodega y puesto y contó a nosotros de tu bosque mar El vampiro se acercó y le dijo, Buenas noches señora, donde vayas usted, me encuentro en este bar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta y dejamos un espino, ¿cuánto nos va a cobrar? Y el señor le contestó, a usted le cobra dos mil pesos que está muy caro Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento y va tomándolo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y va pasando solo yo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, porque el gordito ya se nos salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, porque don Roberto ya nos lo corrió Para todas las chicas guapas, el estado de Guanajuato Con prisioneros del norte Quiero se acercó y le dijo, Buenas noches señora, donde vayas usted, nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta y de favor le pido, ¿cuánto nos va a cobrar? Y el señor le contestó, a usted le cobra dos mil pesos que está muy caro Una rebaquita y al fin le tuvo quinientos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento y va tomándolo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y va pasando solo yo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, porque el gordito ya se nos salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, porque el empresario ya nos lo corrió Que se ve la bicicleta Agua Un vampiro se acercó y le dijo buenas noches Señora donde vaya usted no puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Hasta que le cobró dos mil pesos Que está muy caro una rebanjita Y al fin le supo milientos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento en el comando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y va pensando solo ya en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo que no es gordito y yo que no soy Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y que don Arturo ya no regresó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta 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 Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta